Más de 100 personas resultaron lesionadas por quemaduras, durante la celebración de la fiesta anual de quema de toritos pirotécnicos que se celebró en el municipio mexiquense de Tultepec. De acuerdo a lo señalado por medios locales, la quema de los artefactos explosivos ocasionó que una gran cantidad de asistentes tuviera que recibir atención por los servicios de emergencia, debido a que fueron alcanzados por las chispas de los fuegos artificiales. Reportes destacan que poco antes de las 22 horas, los servicios médicos ya contaban con más de cinco fojas con el registro de personas atendidas por lesiones principalmente por quemaduras, entre niños, mujeres, adultos y hasta bebés. De la misma forma, se indicó que sólo un hombre requirió hospitalización, debido a que sufrió quemaduras en 19% de la superficie corporal, por lo cual tuvo que ser llevado al hospital de alta especialidad de Zumpango. Para médicos del SWEMP que atendieron al hombre informaron que éste se incendió debido a que estaba ingiriendo solventes y éstos se prendieron al contacto con los cohetes. Hasta el momento las cifras oficiales no han sido dadas a conocer por las autoridades municipales y se desconoce el estado de salud del joven. ¡Gracias!